Y ahora, cambio climático, laudato si. El Papa Francisco, es necesario fomentar estilos de vida que beneficien a las futuras generaciones. En el mensaje para la Jornada Mundial de la Alimentación, el Santo Padre recuerda los diferentes efectos negativos sobre el clima. Tienen su origen en la conducta diaria de personas, comunidades, pueblos y estados. Lo dice claramente, el clima es consecuencia, por tanto, de todo el mundo. De las personas que viven en el mundo, a nivel individual o colectivo, pero de todas partes. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que era falta una ley en las naciones, en todas, para regular esto. Ya sabéis, allí va implícito el domingo, recordad esto, el día de reposo. No el que se instituyó en Edén, que era el sábado, para siempre, por la eternidad. Sino el falso día de reposo, la marca de la bestia, el domingo, el día solis, el día de adoración al sol. Pues eso es lo que van a terminar haciendo. El mensaje ha sido leído esta mañana por Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, con ocasión de la ceremonia inaugural para la Jornada Mundial de la Alimentación, desarrollada ante la Sede de la FAO en Roma. De este modo, el Santo Padre, en su mensaje, indica que el que la FAO haya elegido este tema, lleva a considerar la dificultad añadida que supone para la lucha contra el hambre, la presencia de un fenómeno complejo como el del cambio climático. Ya lo veis, también el cambio climático provocará hambre, ya lo provoca, dicen, por tanto, más problemas. Reflexionando sobre las causas de los cambios que están ocurriendo, el pontífice subraya que los diferentes efectos negativos sobre el clima tienen su origen en la conducta diaria de personas, comunidades, pueblos y estados. Conducta diaria, está diciendo. Si somos conscientes de esto, precisa, no bastará la simple valoración en términos éticos y morales. De este modo, el Santo Padre reconoce que es necesario intervenir políticamente y tomar las decisiones necesarias, disuadir o fomentar conductas y estilos de vida que beneficien a las nuevas y a las futuras generaciones. Más claro, no puede decirlo. Habrá que tomar medidas a nivel político. ¿Eso qué quiere decir? Leyes. Ellos no pueden hacerlas porque son un poder religioso, pero en cambio harán como con la Inquisición. No podían aplicar las penas de muerte, pero utilizaban al poder civil para hacerlo. Pues va a ser lo mismo. La historia se va a repetir. En este caso, ya veis cómo se prepara la situación. Y aún habrá más situaciones que se van a añadir a esto. El Papa asegura que todos estamos llamados a cooperar en este cambio de rumbo. Los responsables políticos, los productores, los que trabajan en el campo, en la pesca y en los bosques, y todos los ciudadanos. La voluntad de actuar reconoce. No puede depender de las ventajas que se puedan obtener, sino que es una exigencia que está unida a las necesidades que surgen en la vida de las personas y de toda la familia humana. Finalmente, el Papa pide que los objetivos recogidos en el Acuerdo de París no queden en bellas palabras, sino que se concreten en decisiones valientes, para que la solidaridad no sea sólo una virtud, sino también un modelo operativo en la economía, y que la fraternidad ya no sea una simple aspiración, sino un criterio de gobernabilidad nacional e internacional. En fin, ya veis, la economía va a ser puesta a disposición del papado, tal como ellos marcarán las pautas para arreglar cosas teóricamente. Pero ya sabemos dónde va a ir toda la finalidad de ello. Y al final, una marca, si sigues eso, si no, te quedas sin esa marca. Por tanto, ya sabes lo que te va a pasar. Fuera de la sociedad. Un proscrito. Y además, legislarán contra ti. Interesante, ¿no? Pues los pasos ya se están dando. ¿Cuántos años venimos diciendo esto? Y cada vez todo más claro y más cercano. Se logra un acuerdo global para limitar la emisión de gases de invernadero. El acuerdo alcanzado por los representantes de casi 200 países en la cumbre de Kigali podría reducir el calentamiento del planeta. Lo están consiguiendo, ¿eh? La gente, los países, se adhieren. Pero mirad esta otra noticia. El famoso actor Leonardo DiCaprio, ya sabéis, el del Titanic, llevará al cine al superhéroe ecologista de los 90, Captain Planet. Y aquí tenéis la imagen, que se habían hecho una serie de dibujos, etc. ¿Y en qué consistía? Pues narraba las aventuras de cinco jóvenes con anillos mágicos y el superhéroe, que era este señor. La idea es situar la película años después de las aventuras de la serie para presentar al Capitán como un héroe venido a menos. Y todo esto, ¿por qué? Pues mirad esto. En este sentido, el ganador del Oscar, por El Renacido, presentó recientemente el documental sobre el impacto del cambio climático y las medidas necesarias para combatirlo. Before the Flood. Vale, pues mirad qué nos dice ahora. Si no crees en el cambio climático, no crees en los hechos ni en las acciones. Y por tanto, en mi humilde opinión, no se te debería permitir acceder a un cargo público. Dijo DiCaprio a principios de octubre en un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un festival que se organizó por la Casa Blanca para fomentar ideas innovadoras. Madre mía. El señor DiCaprio, tan cercano al Vaticano como hemos visto, resulta que está diciendo que es una humilde opinión la suya, mientras sigue fomentando todo el tema de cambio climático y tomar medidas. Que si tú rechazas esto, si no crees, claro que creemos que hay un cambio climático, es evidente. Otra cosa es por qué se está produciendo. Es algo muy distinto. Aquí no diferencian esto. Dicen que si no aceptas esto, por tanto, ¿qué vas a hacer? Que tus hechos y tus acciones no se corresponderán bien con lo que ellos quieren y por tanto tú no podrías tener ni un cargo público. Esto quiere decir que quieren situar en los cargos públicos a la gente que ellos quieren para controlar, para imponer. ¿Puede ser más claro? Y esto ante Barack Obama y todos tan felices. Claro, si todos están en el mismo juego y en el mismo equipo. Pues ya podemos ir preparándonos, ¿eh? Porque las cosas se van acrecentando y de qué modo ya veis semana a semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!